Espinela, vamos, podemos hablar de esto. Yo ya no quiero jugar más. Espinela, esto no es un juego. ¿Sabes que vine aquí para desquitarme con un grupo de extraños? Pero ahora que te conozco, quiero matarte aún más. ¡No lo entiendo! ¿Por qué mis poderes no vuelven? He estado reviviendo cada una de las cosas horribles que me han pasado. Una gema que apenas conozco intenta matarme. Y estoy pagando por cosas que hizo mi madre. Y yo no tenía nada que ver con ellas. Mis poderes fallan y es casi el fin del mundo. ¿Y cuál es la pieza que me falta? ¡Esta es la historia de mi vida! ¡Wow! Sabía que te iba a afectar, pero... ¿Qué es eso? ¿Así fue como comenzaste? ¡La leyenda! ¡Steven Universe! ¡No puede ser cierto! ¿Cómo es que un perdedor tan inmaduro como tú... ¡Es el salvador de la galaxia! ¿Cambié? Es la última pieza. De todas esas luchas, crecí y aprendí mucho. Santo cielo, no solo olvidé mis poderes de gema. La verdad, todo eso de ser feliz por siempre me hizo olvidarme del primer poder que tuve. ¡El poder de cambiar! ¡Es el salvador de todo! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 Gracias.